Creo que la estrategia lo he planteado yo en varios diferentes foros. El tema, tenemos que seguir combatiendo la demanda, el consumo, el seguir fortaleciendo valores. Si hay un incremento de las carpetas de investigación de detenidos del último año a esta fecha, estoy hablando de más de 1500 o 1700 si no me equivoco, carpetas de investigación, es un incremento de más de un 70-80% respecto del último año. Se está combatiendo, hay más detenidos, pero también creo que una parte fundamental de la sociedad y en la que hemos fallado yo creo que todos como sociedad y en el combate a una estrategia nacional y que también la compartiremos en su momento con la administración de Andrés Manuel López Obrador es que vamos a hacer respecto de la demanda, respecto de las adicciones, respecto del fortalecimiento de valores y de que vayamos alejando cada vez más a los jóvenes de la tentación de la droga. El combate frontal yo creo que ya hubo resultados que no le gustaron a la ciudadanía desde el 2006, 2007 a la fecha. Creo que tendríamos que buscar también estrategias que vayamos alejando. No me quiero con ello lavar las manos y decir no es competencia de seguridad pública, pero no todo es materia de seguridad pública. También es de salud mental, de fortalecimiento de valores, de trabajo en la familia, de oportunidades de trabajo, de oportunidades deportivas, culturales. Creo que es un trabajo y estamos planeando ya el señor gobernador, doctor Aispurro, nos dio instrucciones a varios secretarios que tenemos que ver con el tema, de generar un programa y un esquema. Lo habremos de hacer muy similar a como se hizo para el tema del suicidio.